¿Os gustó la misión presagio? Mira, a todo el mundo le gustó la misión presagio. Pero imaginaos si hicieran lo mismo con una expansión entera. Ahora, imaginaos si además de eso hubiera alguien de Resident Evil trabajando en ello para asegurarse de que sea terrorífico de verdad. Estaría bien. Imaginaos si están haciendo eso con la reina bruja. Imaginaos que es verdad. O sea, mira, de verdad. Han contratado a alguien muy importante de Resident Evil, que ha dejado capo actualmente, al menos de eso, para trabajar en Bungie. Y no en un puesto cualquiera, sino en uno bastante importante. Y esto va a ser algo significativo para la próxima expansión, estoy seguro. Así que hablemos de eso y de lo que nos ha dado miedo en Destiny. Y dale like y te tocará Metoclasta o lo que estés buscando. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios. Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal. Y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Si la misión Presagio os gustó tanto como a mí, esto os va a gustar aún más. Y es que Peter Fabiano ha dejado Capcom para unirse a Bungie como manager del departamento de producción. Y eso significa que las cosas van a volverse mucho más oscuras. Para quienes no lo sepáis, Peter Fabiano trabajaba en Capcom y trabajó de hecho en particular en Resident Evil. Y enseguida pasamos a los detalles, pero básicamente estamos muy seguros de que va a encargarse de que lo que está por venir sea aún mucho más oscuro, terrorífico, de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a pasar súper brevemente por la historia del horror que ha tenido Destiny durante estos 7 años. Para empezar, durante el lanzamiento, la primera vez que estuvimos relativamente atentos a la pantalla, tampoco asustados, pero en plan atentos a lo que podía ocurrir cuando visitamos la luna. La luna probablemente fue la primera destinación que vimos como algo más oscuro y peligroso. Más allá de eso, llegó la expansión de la profunda oscuridad, que de todos modos tomaba lugar en la luna. No es que expandiese mucho ese horror, quizás a través del lore. Más allá de eso, tuvimos luego el rey de los poseídos que sí que cambió mucho las cosas. Al menos en términos ambientales, trajo el acorazado, que ya de por sí es una localización perfecta para cambiar el tono del juego a algo mucho más oscuro y peligroso y desconocido. Solamente mostrándoos las imágenes que estaréis viendo de fondo en pantalla del acorazado, sabéis a lo que me refiero con ello. Y si jugasteis la expansión, mucho más. Pues hay muchísimos misterios en ese lugar. Pero más que misterios, el peligro que aguarda. Esa era una de las cosas que más te acojonaba de la acorazada, por así decirlo. Ahora, eso me recuerda que en Destiny 1 en particular, había más enemigos que eran difíciles de matar que en Destiny 2. Lo que quiero decir con eso es que igual podías entrar en una zona de patrulla y de repente encontrarte enemigos que no tenían nivel. Tenían un par de interrogantes ahí y básicamente no podías causarles nada de daño y estabas ahí perdido. No había escapatoria o salías corriendo si te daba tiempo o te mataba. Y bueno, esa también era una pequeña forma de causar intensidad, por así decirlo, dentro del juego. Ahora, como os digo, el rey de los poseídos hizo un gran trabajo. No voy a alargarme con ello, los que lo jugasteis sabéis lo genial que estuvo. Y luego con la siguiente expansión, Rise of Iron, los señores de hierro. Tratarán algo similar quizás con el destino que tuvieron los señores de hierro. El hecho de que nos enfrentamos a ellos, pero como poseídos por la SIVA. Eso fue un giro bastante inesperado porque nadie se esperaba a sus jefes al final. Sin embargo, tampoco era algo tan... No, no supera al rey de los poseídos ni de coña. Ni eso, ni las tierras petíferas que fue la nueva destinación. Que estaba bastante bien, añadieron unos efectos ambientales que lo hacían todo más misterioso y tenebroso. Pero no terrorífico, por así decirlo. Ahora, pasando a Destiny 2. La verdad que la primera expansión, bueno, la primera campaña contra la Guerra Roja no se puede decir que fuese nada terrorífica. Vale, para nada, era más bien pues una campaña militar. La siguiente que tuvimos, la maldición de Osiris, estuvo interesante, fue intrigante, pero no terrorífica. Luego tuvimos el Estratega, de nuevo, no fue terrorífica, vale. O sea, nos encontramos a Nocris, a Chol, por primera vez, el primer dios gusano que nos encontramos cara al cara aún así, no fue terrorífica. Luego, con los renegados, sí que cambiaron realmente las cosas. Ahora, no es que fuera precisamente terrorífico. Vale, perdimos a Kade, uno de los personajes más queridos en Destiny y que nadie se esperaba, vale. Desde entonces no ha vuelto y fue algo realmente impactante para la mayoría. Sin embargo, no terrorífico, vale. Definitivamente le dio un tono más oscuro al juego, vale, pero no terrorífico. Tuvimos la incursión Último Deseo, vale. La maldición que se desató en Ciudad Onérica y que sigue hasta el día de hoy. Probablemente hasta la próxima temporada no terminemos con ella. Pero aún así, ¿sabes? El hecho de que Ciudad Onérica fuese tan preciosa, aunque estuviese poseída, pues hacía que no fuese realmente terrorífica. Así que ahí está. Y luego, Shadowkeep, realmente creo que fue un intento de hacer algo terrorífico. Pero creo que todos podemos coincidir que... Bueno, además de que todos los memes que hicieron de Moon is Haunted, vale. Es decir, la luna está encantada. Y bueno, otra serie de memes que hicieron que bajó un poco la tensión que había. Mira, creo que las únicas horas terroríficas fueron las primeras. O sea, las primeras horas para todos creo que fueron geniales. Yo personalmente estaba en los estudios de Bungie la primera vez que jugué la primera misión. Que es en la que veis la pirámide por primera vez y tal. Y creo que fue realmente impactante. ¿Sabes? En cuanto al terror, ¿vale? Que se podía sentir o que había ahí. Creo que en las primeras horas ya se fue cuando empezabas a farmear cosas. Sobre todo si ya conocías la luna de Destiny 1. No, las pesadillas eran más... Representaban más una nueva mecánica que algo terrorífico, por así decirlo. Ahora, y no voy a alargarme. Vamos a saltar directamente a lo que realmente han hecho bien Bungie a la hora de presentarnos algo terrorífico. ¿Vale? Algo que nos haga estar tensos ahí en el juego. Y esa es la misión Presagio. La más reciente. La que hemos comentado al principio. Eso sí realmente creó un entorno terrorífico. ¿Vale? Una historia realmente increíble. ¿Vale? No es decir, terrorífica. Depende de cómo quieras mirarla. Pero era realmente increíble lo que ocurrió ahí. La forma en la que lo cuentan. La forma en la que lo narran. La forma en la que está diseñado el entorno. ¿Vale? Que es una nave cabal. Pero no una nave cualquiera. Es una nave que ha pasado por una serie de anomalías que la ha deformado. ¿Vale? Es decir, toda la historia. Y todo lo que sientes en el Presagio. Creo que era realmente único. Y realmente increíble. ¿Vale? Y de que, lógicamente, con la reina bruja. ¿Vale? La hermana de Oryx. Del rey de los poseídos. Pues 100% van a darle un tono más oscuro. No sé si terrorífico. ¿Vale? Espero que sí. Personalmente. ¿Vale? No es algo que os pueda confirmar. ¿Vale? Pero sí. O sea, espero algo así. Teniendo en cuenta que es la reina bruja. ¿No? Y teniendo en cuenta que han contratado recientemente a Peter Fabiano. No en un puesto cualquiera. Sino como manager. ¿Vale? Director del departamento de producción en Bungie. Creo que es algo realmente importante. ¿Vale? Como os digo. Peter Fabiano ha trabajado en Resident Evil. Y se va a ocupar al menos de supervisar eso. Y de hacer que funcione. Porque como os digo. Bungie ha dicho cosas que han estado bien. Pero que quizás no han funcionado del todo. Como Shadow. Que es un buen ejemplo. ¿Vale? Hizo bien el principio. ¿Vale? Pero es como que no supo mantener ese terror. Por así decirlo. Entonces quizás Peter es capaz de hacer que las cosas cuajen. ¿Vale? Que durante toda la expansión. Pues tenga esa sensación de algo más terrorífico. ¿Vale? Y sí. O sea. Presagio. Creo que todos podemos coincidir. Que fue algo realmente genial. No solo pues por la mecánica de la misión. ¿Vale? Y por las recompensas y demás. Sino pues por la historia de lo que sentías al jugarlo. ¿Vale? Y sí. Se trata más de algo que sientes al jugar. ¿Vale? No es lo mismo jugar eso que por ejemplo el Bex Luffy. ¿Vale? Las actividades de anulación. Que son pues para desconectar un rato. ¿Vale? Eso es mucho más intenso. Y mucho más intrigante e interesante que cualquier otra actividad. Así que. Si hacen un buen trabajo. Creo que la Reina Bruja puede ser realmente algo terrorífico. ¿Vale? Si hacen algo similar a Presagio. Pero para toda la expansión. Uf. Hacedos una idea. Pero creo que puede ser incluso mejor. Teniendo en cuenta que Peter está en el equipo. Y ahora. ¿Qué podemos esperar de la Reina Bruja? A ver. Para empezar es la hermana de Sabazún. ¿Vale? Ya os estaba comentando bastante. Lore de hecho está infiltrada en la ciudad. ¿Vale? Es responsable de la simulación. Está Curia por ahí. ¿Vale? Que es la Hydra Bex. Con la que es capaz de poseer. ¿Vale? Y con la que es capaz de hacer estas simulaciones. Y bueno. Es realmente la personaje más interesante de todo el juego. Desde hace años. ¿Vale? Desde hace años. Que lleva poniendo sus fichas de dominó. ¿Vale? Es decir. Preparándolo todo. Para que esta próxima expansión de la Reina Bruja. Todo. Cuaje. ¿Vale? Y que. Básicamente pues. No sé exactamente qué ocurrirá. Pero va a estar increíble. Eso seguro. Pero algo que es de esperar. Es que regrese el acorazado. Esto no es algo confirmado. ¿Vale? Ya Bungie nos dijo. Que está el depósito de contenido. Con el que eventualmente regresará el contenido de Destiny. ¿Vale? El resto de destinaciones. Igual que ha regresado la Luna. Y el Cosmodromo. Bueno pues. Regresará también el acorazado. ¿Vale? Es lo más probable con una expansión. Que tiene que ver con la hermana de Oryx. ¿Vale? Con Sabazún. La Reina Bruja. Así que. Además de eso. Quizás podrían retomar la idea. De Viejo Chicago. Que es una destinación. Que ya planearon. ¿Vale? De la que hay arte conceptual. Y al igual que Europa. Que es una destinación que pensaron en 2013-2014. De la que había arte conceptual. Y no lanzaron hasta ahora. Pues puede. Que Viejo Chicago sea la próxima destinación. No solo por eso. Sino por otra serie de pruebas. Que ha habido. Y en particular. El lore de temporada de la caza. Habla solamente casi de. De. De Viejo Chicago. ¿Vale? Al menos el lore de la armadura. Así que. Si. Es una gran posibilidad. No digo que vaya a ser así. Pero. Imaginamos que fuese por un momento. Viejo Chicago. Por lo que parece ser. ¿Vale? Pues es Chicago. Chicago no. Y el lugar es algo mucho más urbano. ¿Vale? Probablemente algo a lo que Peter Fabiano. Está más acostumbrado. En términos de entorno. ¿Vale? Y la trabaja en Resident Evil. Pues imaginaoslo trabajando con Viejo Chicago. Y también además del hecho de que es algo más urbano. También es una zona muy pero que muy pantanosa. ¿Vale? Así que podéis haceros una idea. Quizás del ambiente que pueda surgir ahí. Definitivamente algo terrorífico pueden llegar a crear ahí. Si lo hacen bien. Es una idea. ¿Vale? Podría ser cualquier otro lugar. El caso es que creo que. 100% van a cambiar de vuelta el tono del juego. ¿Vale? Van a pasar a algo más oscuro. Y con Peter Fabiano en el equipo creo que pueden hacerlo bien. ¿Vale? Como os digo lo han hecho varias veces. Más recientemente con el presagio. Creo que hicieron un trabajo increíble. ¿Vale? Pero creo que la expansión de la reina bruja no va a ser ninguna tontería. Ahora voy a terminar esto diciéndoos la descripción que nos dio Bungie para la reina bruja. La cual habla por sí sola. Os dejaré este artículo abajo en la descripción si queréis leerlo completo. ¿Vale? Esta es la primera vez que nos hablaron de la reina bruja y lo que significaría para el futuro de Destiny. Dijo. La reina bruja implica una importante evolución en la historia de Destiny 2. Más allá de la luz, sentó las bases y nos permitió conectar el mundo de Destiny 2 con el de Destiny 1. Pero la reina bruja pisará el acelerador en lo que se refiere a la integración de un continuo narrativo que abarque Eclipse y todo lo que llegará después. Se trata de algo completamente diferente de todo lo que hemos probado antes, con personajes, líneas narrativas, buenos y malos, que se mantendrán a lo largo de varias temporadas y expansiones. Y, lo que es más importante, el desenlace de estos títulos de Destiny también supondrá el punto final a la saga Luz y Oscuridad. Una dicotomía que comenzó hace muchos años con el lanzamiento de Destiny 1. Pausa ahí. Bungie confirmó después de esto que habrá otra expansión después de Eclipse para terminar de cerrar esa saga de Luz y Oscuridad. Continúan y dicen. Conforme hemos ido desarrollando la reina bruja, nos hemos ido dando cuenta de que esta expansión tenía que marcar el primero de muchos momentos determinantes en la historia de Destiny. Hay muchos elementos que nos llevarán hasta la reina bruja, o que dependen directamente de lo que ocurrirá en esa expansión. Por lo que queremos tomarnos el tiempo suficiente para crearla como es debido, empezando por un extraordinario primer capítulo para la reina bruja, refiriéndose a Beyond Light y a este año. Así que sí, creo que esas palabras habrán por sí solas, ¿vale? Y compito en el equipo, creo que le pueden dar un tono oscuro, ¿vale? Bien hecho, ¿vale? Como os digo, lo han hecho otras veces, pero creo que ahora de verdad pueden hacer algo bueno. Y con el empeño que le parecen estar poniendo esa expansión, porque todo el mundo sabe que esta debería ser la mejor expansión, ¿vale? El rey de los poseídos ha sido y será siempre, creo que para todos, la mejor expansión que ha habido hasta ahora, ¿vale? Sin embargo, la reina bruja puede llegar a ser mejor. Así que esperemos que Bungie haga las cosas que tiene que hacer, ¿vale? Y que logre un buen trabajo con esto. Yo creo que pueden hacerlo y con Peter en equipo creo que será mucho mejor. Así que, en principio era para comentarles la noticia, ¿vale? De que Peter estará en equipo y ya creo que eso es algo muy importante. Que alguien de Resident Evil, sobre todo de su rango, esté trabajando con Bungie para Destiny 2. O sea, además, en el puesto en el que lo han puesto, ¿vale? Así que, bueno, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Suscribíos si no lo estáis. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.